Hola a todos y bienvenidos a la revista, somos Beatriz Elena Álvarez y Alejandra Ortiz-Chahín y estamos recargadas esta semana con nueva información muy útil para todos ustedes en sus hogares que siempre están viendo la revista desde todos los rincones de Colombia, tenemos información del mundo de la música, la cultura, las artes, la gastronomía, la tecnología, en fin. Invitados súper especiales como siempre aquí alejan nuestro estudio, por ejemplo estará la ex ministra de cultura Elvira Cuervo que nos viene a hablar de un concurso de cuentos bastante interesante para todos aquellos estudiantes que quieren escribir y que tienen allá sus cuentos guardados, pues se pueden ganar 10 millones de pesos y más adelante les decimos cómo. Bueno, sea bueno el premio, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Y además vendrá Juan Diego Nichols de un programa nuevo de aprendizaje en Colombia, una franquicia norteamericana y para finalizar el cantante José Solís con música popular. Bueno Aleja, y hoy estamos de celebración porque hoy es el Día del Periodista, así que felicitaciones para ti, para los periodistas de la revista, nuestros colegas de CMI y también por supuesto a todos los otros periodistas de nuestro país de diferentes medios de comunicación. Cada 9 de febrero en Colombia nos recuerda nuestro compromiso de transmitir los hechos de una manera clara, pero nuestro objetivo como periodistas no es sólo informar, sino también educar y entretener y por eso aquí en la revista siempre queremos brindarles a ustedes información muy útil y agradable en todas nuestras páginas. Bueno Aleja, y a propósito de esta celebración queremos recomendarles a todos nuestros televidentes una aplicación para dispositivos móviles porque seguramente ustedes allá en casa quieren saber todas las noticias más destacadas, así como nosotras, pues en esta profesión debemos estar siempre bien informadas y al mismo tiempo comunicar todo lo que pasa en el mundo. Bueno Beatriz, y para que siempre todos estemos bien informados, hoy les vamos a recomendar a ustedes un portal llamado BuzzFeed que reúne gran parte de los periódicos más importantes a nivel mundial. Pues es la mejor forma para estar actualizados con las imágenes, con los videos virales y los links que están de boda. Veamos. Con la aplicación BuzzFeed es el mejor modo de estar actualizado con los últimos videos virales, imágenes y links desde tu dispositivo móvil. Encontrarás todo el contenido de BuzzFeed.com, los posts más populares y lo mejor de cada sección. En el App Store cuenta con una calificación de 4.2. Bueno y hoy en la Hora del Tinto le damos la bienvenida a Elvira Cuervo de Jaramillo. Ella es la presidenta de la Asociación Amigos del Instituto Caro y Cuervo que hoy nos viene a hablar de los cuentos y de un concurso que se va a llevar a cabo en nuestro país. Y aparte de eso, de los 41 años que estuvo ocupando cargos públicos en el sector del gobierno. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bienvenida. Mil gracias. Además que es digna de admirar, imagínese 41 años, una mujer ocupando puestos tan importantes como ministra de Cultura, como directora del Instituto de Bienestar Social. Cuéntenos cómo ha sido para una mujer estos altos cargos en un país como Colombia que se puede decir que todavía es bastante machista y más hace 40 años. Bueno, pues a mí nunca me tocó sentirme discriminada. Fui, por ejemplo, representante a la Cámara y no tenía sino dos compañeros. No había sino una senadora. En el gabinete, en el primer gabinete que estuve, que fue en la Dirección de Bienestar Social de Bogotá, era también la única mujer. Ya después empezaron a entrar mujeres, pero yo en mi vida me sentí discriminada, ni me he sentido. He sentido además una cosa muy curiosa que puede ser que a ustedes como jóvenes también les pase, que son más amables, más solidarios con uno de los hombres que las propias mujeres. Yo creo que ya después de tantos años veo que muchas veces las mujeres somos quienes hacemos el cajón de las otras mujeres. En eso tienes razón. Muchísima razón. Y nosotros peleando con los hombres, que por qué nos discriminan y mentiras. Eso pasa mucho, sobre todo en los cargos altos, ejecutivos y públicos. Eso me pasó y tengo la fortuna de tener tres hijas mujeres que también están muy activas en el sector privado y también pocos se han sentido nunca discriminadas. Y hace 41 años cuando decidiste dedicarte a la política, ¿te dijeron como estás loca, cómo se te ocurre, esto es solo para hombres? Perfectamente chiflada. Me dijeron en mi casa que eso no era una labor para las mujeres, pero eso lo lleva uno como un poco incrustado en el alma y fue maravilloso. Fue una época muy buena y la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida. Bueno, ya hace cuánto estás de presidenta de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo y cuéntanos un poco de esta institución tan importante a nivel nacional. Bueno, mira, la Asociación de Amigos del Caro y Cuervo es bastante joven. Fue fundada por un grupo de amigos liderados por mí hace unos años y yo estuve, fui la primera presidenta. Hicimos un festival de la palabra en ese momento, después hicimos el año de Cuervo en homenaje a Rufino José Cuervo, que vino el gran escritor colombiano que vive en México, Fernando Vallejo, y ahí salí como unos tres años y he vuelto recientemente. Me siento muy contenta porque es trabajar por un tema que me fascina, que es el idioma, la forma como nos comunicamos los seres humanos, y porque volví a la casa de mis ancestros, a la Casa Cuervo, ya tengo una pequeña oficina, entonces tengo esos dos motivos para estar perfectamente feliz haciendo lo que estoy haciendo. Este año resolvimos convocar al primer concurso de cuentos con unas limitantes, y les voy a explicar por qué a los televidentes y a ustedes dos, y es que para la generación nuestra, que somos ya, digamos, los viejos o los adultos mayores, como lo quieran decir con eufemismos, y la siguiente generación, hemos notado desde hace 15 años un cambio radical en el lenguaje, por cuenta de la cantidad de aparatos electrónicos que han ingresado últimamente, que nos han obligado a manejar un idioma diferente, muchas veces con símbolos, de manera que ahí hay una gran preocupación. Para los chats. Para los chats y los símbolos. Y los whatsapp. Exacto, todo eso, unos símbolos, ¿cómo es que se llaman? Emoticones. Emoticones, sí. Emoticones. Y yo como tengo la enorme fortuna de tener nietos de todas las edades, veo las diferencias que hay entre los grandes, entre los mayores y los chiquitos, y hay una enorme preocupación que la veo, y es que si seguimos así, va a llegar un momento en que se va a cumplir la profecía de Einstein, el día que el ser humano dependa totalmente de los aparatos, se volverá un imbécil. Entonces, sí quisimos que los jóvenes, entre 18 y 25 años, escriban. A ver cómo escriben, a ver qué tanta riqueza hay en el lenguaje, y si la lengua castellana se está acabando o está evolucionando, qué es lo que nos está pasando. Por eso es el limitante, es un concurso nacional para todos los colombianos residentes en Colombia y extranjeros residentes en Colombia, y colombianos residentes en el exterior. Queremos saber cómo están escribiendo, cómo están hablando, cómo están manejando el tema de la ortografía, entonces por eso queremos hacer este laboratorio, como un ensayo de qué está pasando con la lengua, que es lo único que nos diferencia de los animales a los seres humanos, la comunicación. Muy importante esta iniciativa, Beatriz, porque el español no solo se está perdiendo, sino que muchísimas personas en nuestro país no escriben bien nuestro idioma, no lo redactan bien, incluso da vergüenza decir que muchos periodistas en medios de comunicación, en prensa escrita, ni siquiera saben en dónde poner una tilde, y eso es absolutamente vergonzoso. O se ayudan con el autoeditor o con las herramientas tecnológicas que también hacen la labor de corregir la ortografía, y bueno, pues nunca, si no aprendieron, ya nunca más lo hicieron por sí mismos. Pero además hay un descuido, porque teniendo uno el corrector gramatical y el corrector de ortografía, todavía llegan a comunicaciones con los errores garrafales. Todavía se van los errores. Es una cosa que realmente es, es decir, hay una enorme preocupación y puede ser que no nos pase nada, porque todo evoluciona. Si uno ve, por ejemplo, unas cosas niñas que son maravillosas, la forma como Bolívar decía sus discursos es completamente anacrónica. Uno casi que no los entiende, porque era un lenguaje diferente. Y uno, por ejemplo, ha hecho un ejercicio con gente de la edad de ustedes, hay un montón de palabras que nosotros usamos que la gente joven no sabe qué significan. No, para nada. Para nada. Y a veces uno tampoco les entiende lo que dicen, porque están utilizando un lenguaje, como usted bien decía, totalmente de ellos, de esta generación, para su WhatsApp, chat, y eso, y eso pues parece que tiene otro significado. Pero, ¿qué es un cuento para ustedes? Para esos jóvenes que quieren participar de este concurso de cuento, ¿cómo sería esa narrativa? Primero que todo tiene que ser una cosa corta, son 12 páginas, ahí en las bases está incluso el tipo de letra que tienen que utilizar, que sea muy creativo y obviamente que maneje muy bien el español, la gramática y la ortografía. Y ahí premiaremos el mejor con 10 millones de pesos, que creo que para un muchacho de 19 años puede ser una cosa interesante. Una fortuna. Claro, un buen monto de dinero. Sí, exacto. Incluso para cualquier persona, ¿no? De cualquier edad. No, pues de cualquier edad. No, no es que haya mal. No, para nada. Yo también quiero escribir cuentos. ¿Cómo hago para inscribirme? Yo tengo un cuentico por ahí. Las bases están en la página web del Instituto Caricuervo, un link que dice Asociación de Amigos y ahí están todas las bases. ¿La página web exactamente cómo es? www.institutocaricuervo.gov.co Ahí está la primera rara, que gov es con B chiquita y con B larga, porque somos a lo gringo, al idioma inglés. Y además, este concurso va a ser en honor a Gabriel García Márquez, que siempre fue miembro honorífico del instituto y también fundador. gran maestro, por supuesto, tiene que estar, digamos, que en el principio de todos los escritos de los colombianos. Mira, gran maestro, gran escritor, gran amigo, que fue mío. Tuvimos una relación muy estrecha, muy agradable. Yo iba a México con alguna frecuencia y me lo encontraba a él varias veces. Y definitivamente, Gabriel García Márquez es una de las glorias de la literatura española. Inspirado. Es el Cervantes de la época contemporánea. Totalmente. Sí. Entonces, también es en honor a él. Claro. Ahí sí para que nuestros jóvenes también conozcan un poco más de nuestro premio. Porque hay muchos que incluso no saben, ¿no? De verdad. Hay algunos que no lo conocen ni lo han leído. Ni han leído nunca alguno de sus libros. El otro día les voy a contar una cosa muy curiosa, porque a uno lo sorprende la época moderna muchísimo. Gente que no se ha leído, 100 años de soledad, gente que no se ha leído El amor en los tiempos del cólera, que es mucho más fácil y es una maravilla, más corto y todo eso. Pero el otro día le pregunté a alguien que si sabía quién era Antonio Nariño. Me dijo que sí, que el descubridor de América. ¿Qué tal? Plop. ¿Cuántos años tenía? Plop con Dorito. 22, una... 22 años descubridor de América. Entonces, ahí hay una cosa educativa muy complicada que nos está pasando. Que tiene que ser pendular y tiene que devolverse en algún momento a coger las verdaderas raíces de la educación y de la cultura. Vamos a ver cómo les va con esta prueba a través de este cuento. A ver qué tal, bien o no, están escribiendo nuestros jóvenes. Y ojalá todos se inscriban. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. A ustedes dos, bellezas, muchas gracias. Recordemos, ¿hasta qué día se pueden inscribir? Se pueden inscribir hasta el 18 de mayo. Ya están abiertos. Ya pueden ir mandando sus cuentos. Ahí están las bases. Tiene que ser en sobrecerrado, con seudónimo. Los requisitos están en la página web. En la página web. De manera que una invitación a que se arriesguen. 10 milloncitos de pesos a escribir bien. A escribir bien, bien. Y con muchísima creatividad, que no es lo mismo. Ahí sí, como diría, a escribir bien paga. Claro. 10 millones de pesos en este caso. Elvira Cuervo de Jaramillo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la revista. Y le hago una propuesta. Digo. Cuando ya tenga el ganador del concurso, la esperamos de regreso en la revista. Ah, perfecto. Para contar cómo fue. Exactamente. Perfecto. Y a ver por qué ganó. Muy bien. Mil gracias. Y si se un gran ganador, mejor. Mil gracias a usted. Y en la siguiente página de la revista vamos a presentarles a Robinson Bolívar, que es Aleja, un profesor barranquillero de tu tierra, que logró inculcarle a los estudiantes la música como una oportunidad de vida. Así es, Beatriz. Y gracias a la salsa, él ha transformado vidas. Pues los estudiantes en el Colegio San Rafael Kennedy, al sur de Bogotá, ven en este oficio una manera de salir adelante. Y quienes no lo saben, Robinson tocó con grandes orquestas, así como la de Joa Arroyo. Y ahora, desde las aulas y gracias al interés de todos estos muchachos, pues ha conformado la agrupación Salsa Viva. Aquí se los presentamos. Robinson Bolívar es mucho más que un profesor que se limita a dictar una clase de música. Yo no soy un docente de aula, yo soy un docente de calle. Porque yo primero estuve en la calle haciendo lo que me gusta, música, tocando con todo el mundo, con orquestas. Y eso que hice allá afuera, lo estoy aplicando ahora aquí en el colegio. Entonces a ellos les gusta. A los estudiantes no les gusta que uno le... Vamos a escribir... Hay que hacerlo, porque hay que leer partituras y todo eso. Pero no hacerle dibujitos, no nos va más. Esto es una redonda, suena así, suena en el instrumento y aquí en el instrumento hay que... Suena así. Entonces el estudiante se va motivando. Todo es motivación y compromiso. Lo más importante es que él ama lo que hace, se la transmite a los chicos, los escucha, los entiende. Y los chicos también se enamoran de la música y lo miran como proyecto de vida. Desde que nació es su pasión, igual que enseñar. Solo hasta su último año de bachillerato pudo acercarse a la trompeta. Entonces, desde que es profesor, busca la manera de que sus estudiantes tengan contacto directo con cualquier instrumento. Como yo le digo a todo el mundo, yo manejo la música en los estudiantes como proyecto de vida. El estudiante sale de bachiller y ya lleva algo con que defenderse. Un trompeta, un pianista, una cantante. Con los instrumentos básicos montaron sus primeras cinco canciones y en poco tiempo ganaron algunos concursos y premios que han invertido en su proyecto que cada día se acerca más al profesionalismo. Al año siguiente, que fue el año pasado, 2013, me dice, profesor, ¿y qué va a hacer este año? Voy a hacer una orquesta. Pero no hay instrumentos. Yo le empiezo y después le digo. Le empecé con mis instrumentos y los pelados fui motivándolo, motivándolo aquí en este sitio. Ya cuando la rectora escuchó ya la primera canción, me dice, profe, ¿qué necesitas? Digo, necesito esto, esto. Le di los nombres de los instrumentos y me los compró, que son los que ustedes ven atrás. Parte de ellos, porque el resto no lo hemos ganado ya el año pasado y este año en premios, en concursos que hemos estado ya con orquesta Salsa Viva, que ellos mismos le colocaron el nombre. Pero el logro más grande es ver niños como Jefferson Torres dejando el alma y el cuerpo mientras interpreta los teclados. O cuando Johanna hace los coros y baila. O sea, fui entrando ya, o sea, me enfoqué en la música, entonces ya cuadra uno los horarios, ya uno entra a clases y ya uno mira qué tiempos libres, en mis tiempos libres yo saco el piano y me pongo a estudiar o me lo llevo para mi casa y en la casa estudio. Él antes era una persona que no entraba a clase o capaba a clase o saltaba a barras, como él mismo dice, pero hoy no, hoy está aquí puntualito, es el que me ayuda a armar el sonido, es el que también viene de profesor, mire esto, aquello, el otro. Entonces, eso lo marca uno. Cuando Robinson vuelve a Barranquilla, disfruta de su hamaca y su balcón, pero tiene claro que su lugar está en Bogotá, con sus estudiantes, futuros músicos que ya hacen parte de sus recuerdos de 25 años transformando sus vidas. Bueno, y ahora pasamos a nuestra página de Puro Gusto y qué tal si nos antojamos, Beatriz, de un sándwich de lomo salteado. Ay, qué delicia esta hora. Te dio hambre, ¿no? Y además que está bien para cualquier hora del día y tengo que decir que es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, o sea, pueden ser fríos, calientes, de un piso, de dos, mejor dicho, como sea. Aquí les vamos a presentar esta receta deliciosa para que realicen en casa, en Puro Gusto. Bueno, hoy vamos a preparar un sándwich de lomo saltado, es uno de los sándwiches más típicos de acá, el carrito sanduchero. Es muy fácil, tenemos un pan, un pan artesanal que hacemos nosotros, muy rico, es de lo más top que tiene. Simplemente lo abrimos a la mitad y lo calentamos en una planchita. Ya previamente estamos teniendo acá un sartén muy caliente, la idea es que esté bien caliente, entre más caliente mejor, para así se selle la carne y quede con una textura muy rica y bien jugosa por dentro. Acá ya tenemos lomo sal, lomo, que ya viene marinado un poquito en la sal, pimienta y ajo le pusimos, cebolla en julianas, tomate, cilantro picado y papitas al hilo, que es como una especie de fosforito, pero que es más delgadito. Acá ya tenemos más o menos nuestro sartén caliente, ponemos un poquito de aceite, dejamos que el aceite se caliente bastante hasta que salga o empiece a salir humito, se le llaman punto de humo. Acá ponemos el lomo y lo abrimos de tal forma que cada pieza del lomito quede tocando el sartén, no quede pieza sobre pieza porque si no es el de arriba, pues no se cocinaría. Y por los laditos le podemos poner la cebolla en julianita, en media luna que ya tenemos previamente cortada. Ahí la carne nos va blando y se dan cuenta que el bordecito se empieza a poner blanco. Ahí ya eso significa que el centro ya se empieza a dorar, ya queda sellado. Pues simplemente ahí despegamos y salteamos. Acomodamos los que no se voltean, inmediatamente ponemos salsa soya, un chorrito largo, salteamos. Y ponemos trocitos de tomate y una pizquita de cilantro. Ahí la carne queda más o menos en un término medio, que es como lo que yo recomiendo para que sea blandito, no queda crudo que le va a salir la sangre, pero queda como en el punto más rico. Y ya tenemos acá nuestro pan precalentado, que le vamos a poner una hojita de lechuga, una camita aquí así. Y vamos a acomodar todo el lomito encima de esto. Normalmente este lomo saltado es un plato típico, es un plato fuerte y va acompañado como con papas a la francesa de verdad. Nosotros como para reemplazar esas papas a la francesa, le ponemos, lo colgamos con unas papitas al hilo. Tenemos nuestra etapa que ya está un poquito dorada. Aquí están las cuatro mayonesas de la casa. Esta es de ají amarillo, que es una mayonesa a base de un ají que traemos de Perú. Esta es de salsa olivo, a base de aceitunas moradas, muy clásica. Hacen muchos ceviches y otros pulpo. Esta es blanca tradicional, también hecha en casa muy rica. Y esta es de rocoto, que es un poquito picante, no es tanto. Le da un toque muy agradable al sándwich. Ya, simplemente coronamos aquí. Y así queda nuestro sándwich de lomo saltado. Si usted va a prepararlo en casa, puede ponerle salsa al gusto. Bueno, y como se los habíamos anunciado, está con nosotros Juan Diego Nichols. Él es el director general en Colombia de Tutor Doctor, que es una forma personalizada de atacar todas las falencias de los estudiantes, de forma personalizada. Es decir, si uno tiene la enfermedad del aprendizaje, ustedes van a la casa y lo resuelven. Bienvenido a nuestra revista. Bienvenido. Qué placer tenerlo aquí. Alejandra, Beatriz, ¿cómo están? El placer es mío. Cuéntenos de dónde surgió esa idea, porque anteriormente, bueno, aún usted es el director general para América Latina de una compañía de la industria de la música que se llama Karen Publishing Company. Sí. Y hace, ¿qué? 18 años. 18 años. Y luego decidió crear este jardín infantil con su esposa, pero a domicilio. No, mi esposa hace muchos años creó un jardín infantil. Independiente de este. Independiente de este. Ok. Esto es otro tema, esto es otro método. Mi esposa creó un jardín infantil porque cuando quedó embarazada el segundo niño, los embarazos de ella eran de alto riesgo, entonces fuimos a buscar jardines y no nos gustó ninguno. Entonces mi esposa dijo, yo creo que yo puedo poner un jardín que realmente satisfaga las necesidades de los papás. Entonces ella puso el jardín, tuvimos el jardín mucho tiempo. Me gustó la labor que hacíamos, ver a los niños crecer, desarrollarse, volverse personas. Me pareció una idea muy simpática y muy novedosa. Posteriormente el Departamento de Comercio de la Embajada de Estados Unidos nos invitó a una ronda de franquicias y fuimos a conocer varias franquicias y Tutor Doctor nos encantó. Es decir, el 90% de las franquicias que le ofrecen a uno en una ronda de esas es de comida rápida. Pero Tutor Doctor nos gustó porque nosotros pensamos que podemos llegar a vivir de Tutor Doctor sin engordar a la gente. Más bien educando a la gente. Más bien ayudando a resolver uno de los más grandes problemas que tiene nuestro país en torno a la educación. ¿Qué pasa con la metodología de Tutor Doctor? Es decir, el niño tiene alguna falencia en el colegio, le está yendo mal, sus calificaciones no mejoran. Ustedes hacen la evaluación y luego resuelven el problema. ¿De qué forma? Exacto. O sea, nosotros primero hacemos como un médico. ¿Sí? Hacemos el diagnóstico. Porque las malas notas en matemáticas o en la materia que sea, física, química, son el síntoma. ¿Sí? Entonces nosotros a través del diagnóstico lo que hacemos es buscar realmente qué es lo que está generando el problema. La causa. Exacto. Porque lo que nosotros no queremos hacer es poner paños de agua tibia, sino realmente solucionar el problema de raíz. Entonces nosotros les decimos a los papás que nosotros no les ofrecemos profesores, les ofrecemos tutores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un profesor imparte una enseñanza, mientras que un tutor imparte la enseñanza, orienta y guía. Entonces con ese diagnóstico, ¿qué hacemos en ese diagnóstico? No solo miramos las bases del conocimiento del muchacho, sino que miramos cuál es su estilo de aprendizaje, cuál es su personalidad, porque todos aprendemos de formas diferentes y todos somos diferentes. Con base en esa información nosotros hacemos un análisis al interior de la compañía y no escogemos al primer tutor que se nos ocurra, sino escogemos al tutor más compatible con lo que necesita el muchacho. Del estudiante. Que por lo general, ¿cuáles son los problemas que se presentan en los estudiantes colombianos, en los niños pequeños? El problema que más encontramos nosotros es que no saben leer. Entonces es como un problema de comprensión de lectura más allá que no saben desarrollar una fórmula matemática. Exactamente. Y de ahí se desprende todos los problemas. Exactamente. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, las bases de todo el conocimiento son la comprensión de lectura y las matemáticas. Pero es aún más base que las matemáticas la comprensión de lectura. Cuando un muchacho presenta problemas en una de estas bases, todo lo demás va a ser un problema para él. Va a ser una dificultad. Entonces nosotros tratamos de atacar el problema en donde se está generando. Lo que buscamos es que el muchacho a través del tiempo ya no dependa ni de los papás ni de los tutores para hacer sus deberes escolares independientemente. Juan Diego, ¿cuál sería una recomendación para todos esos padres y mamás que están a esta hora viendo nuestro programa? Ya que ustedes identificaron que la comprensión de lectura, digamos, es el déficit mayor en los estudiantes. ¿Cómo atacarlo desde pequeños? ¿Qué se está haciendo mal desde casa? Y también, por supuesto, en la escuela, en la educación básica. Claro, mira, los colegios con la mejor de las intenciones quieren que los papás se involucren haciendo las tareas con los hijos. Pero como decía un amigo mío, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces nuestra realidad actual es que los dos papás trabajan. Claro. Y Colombia es de los pocos países en que los estudiantes de universidad o de colegio tienen una jornada más larga que los papás. Ay, sí. ¿Sí? Entonces un muchacho llega a las cuatro de la tarde a la casa cansado de hacer tareas. ¿Sí? Y si el papá le dice, no, tienes que esperarme para hacer... Yo te ayudo, como indican en el colegio. Sí. ¿Sí? Entonces el papá llega a las seis, siete, por bien que le vaya, cansado. ¿Sí? Agotado. Y el niño también con sueño. El niño ya sabe... Porque madrugó a las cuatro de la mañana para ir al colegio. Lo único que quiere el muchacho es dormir. Entonces a los diez minutos de estar estudiando los dos se genera un conflicto familiar. Sí, porque a los papás no nos enseñaron a ser profesores. Cuando nacen los hijos de uno no le meten el diploma debajo del brazo. Yo, por ejemplo, no tenía nunca paciencia para hacer tareas con Santiago. A eso digo, ni tampoco tienen paciencia. No, ni paciencia, ni... Sí, a veces no tiempo, sino como la dedicación, sí, que tiene un maestro, que tiene alguien especializado en el tema. Exactamente. Entonces yo lo que les sugiero a los papás es que cuando no tienen esa disponibilidad horaria que todos quisiéramos, que es casi imposible de tener, dejen en manos de expertos la educación de sus hijos. Lo que nosotros ofrecemos es que no es que se desentiendan de la educación de sus hijos, sino que dejen en manos de profesionales ese tema y que el tiempo que pasan en familia sea un tiempo de calidad. ¿Cuándo tú, doctor, doctor, va dirigido, a qué rango de edad? Desde un año hasta 90. Ah, ¿en realidad? Bueno, buenísimo. Sí, porque nuestro fuerte son muchachos de... Incluso para la gente que esté en la universidad y todo lo que tenga. Hay veces que no es... ¿La compresión de lectura se deriva de pronto de la falta de concentración que tienen los niños desde pequeñitos? Sí, a veces hay necesidades especiales o a veces simplemente no le enseñaron a leer desde niño bien al muchachito. Hay un término que es el... no recuerdo ahorita... hay niños, por ejemplo, que los pones tú a leer y leen perfecto, pero no les queda nada acá. Claro. Sí, entonces eso no sirve. Tampoco. No retienen nada. No retienen nada. Entonces, en el diagnóstico eso siempre sale. Sí. Sí. Entonces, lo que le decimos nosotros a los papás es nosotros ayudamos a que ustedes tengan tiempo de calidad con sus hijos sin descuidar lo más importante a esta edad que es la educación. Bueno, y hablando como de esa ayuda que puede ser tan valiosa para los padres de familia, ¿es costoso, es fácil de pagar? Porque eso también es importante para ellos, ¿no? Todos tienen la capacidad económica de nuestro país para adquirir esa ayuda extra que le dan en los colegios. ¿Cómo es, digamos, esa parte presupuestal? Claro que sí. Mira, no es costoso, ¿sí? Sí, tutor, doctor en otros países cobra más del doble de lo que nosotros cobramos en Colombia, que nosotros queremos ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos. Sin embargo, como todo en la vida, ¿no? Uno también consigue profesores, pues, muy baratos, pero su nivel de profesionalismo también es muy bajo, ¿sí? Yo le digo a los papás muchas veces, si tú te quieres ir por carretera a la costa atlántica, nosotros te ofrecemos ir en Mercedes. Otro profesor de pronto te ofrece ir es en Renault 4, ¿sí? Entonces con nosotros llegas y llegas bien. ¿Cómo quieres el viaje? Exactamente. Con nosotros llegas y llegas bien. En un Renault 4 de pronto no llegas. Exacto. ¿Sí? De pronto te bares en la mitad del camino. Exactamente. Y es que precisamente han ayudado más de 176 mil alumnos. A nivel mundial. A nivel mundial, ok. Y aquí en Colombia, ¿cuántos? Aquí en Colombia estamos muy nuevos aquí, pero aquí en Colombia llevamos más de 350 alumnos. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí en Colombia? Un año larguito. Bueno, están recién estrenados. Recién. Juan Diego, para todos nuestros televidentes, ¿una página, alguna información, donde puedan conseguir información, teléfono de contacto? Claro que sí. Por ahora estamos en Bogotá. Pronto vamos a estar en Cali, Barranquilla, Cartagena. Pero nuestra página en Bogotá por ahora es tutordoctorbogotá.com. ¿Sí? Y nuestros teléfonos de contacto son 2746116 y 3138709322. ¿Y también reciben tutores? Por supuesto. ¿Hojas de vida para posibles tutores? No recibimos a todos los tutores. Nosotros tenemos un proceso muy exigente. Me viene un filtro, claro. Exactamente. Tenemos un proceso muy exigente y nosotros siempre tenemos los mejores. Una cosa muy importante. A nivel mundial hay una compañía en Estados Unidos que califica en satisfacción al cliente a las mejores compañías del mundo. Apple, Amazon, Costco. Nosotros estamos dentro de las 10 mejores con un puntaje promedio de 73, 74 puntos. Nosotros en el último año en Colombia lo llevamos en 100 puntos. Increíble. Bueno, una gran ayuda para todos esos estudiantes que tienen esas falencias educativas. Pues aquí llega una herramienta, una franquicia de nuestro país. Gracias a Juan Diego Nichols. Muchísimas gracias por compartir esta interesante metodología. Muchas gracias a ti, Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, y hablando de temas de interés, ¿tú has visto esa ropa invisible que se utiliza debajo de la ropa para moldear bien el cuerpo? Sí, claro, que además ayudan, digamos, a esconder esos gorditos que no queremos mostrar. Exactamente. Pero es que hay unas fajas que se notan mucho, ¿no? No son invisibles, por así decirlo, sino como que se marcan y uno, pues... Exacto, esta no marca. Esta no marca. Moldea, pero no se ve. Bueno, te estoy hablando de ropa exterior invisible, por así decirlo, porque moldea el cuerpo, pero nadie se da cuenta que tienes eso puesto. Bueno, pues veamos a ver cómo lo utilizan y de qué se trata. Para lograr estilizar el cuerpo en cuestión de minutos están las fajas y prendas de control. Sin embargo, saber elegir la prenda adecuada es parte fundamental para lograr los efectos deseados. Tiene algo muy especial y es que estamos hablando de prendas de control completamente invisibles, que tú no notas que la persona las tiene puestas, que están elaboradas con la última tecnología, que son prendas en simples o sin costuras, que se pegan como una segunda piel y que de verdad, digamos, el efecto especial es ayudar a moldear y estilizar tu cuerpo, pero de una manera natural y que nadie se da cuenta que las llevas puestas. Las prendas de control ayudan a mejorar el aspecto físico, pero no son la solución para bajar de peso. El uso de estas prendas debe estar acompañado de una nutrición equilibrada y ejercicio para estar, lucir y sentirse bien. Hay dos tipos de controles, el control fuerte y el control medio. Es rico porque, digo yo, uno al usarlo a diario, sale como en esa época antigua cuando la gente usaba el corset, que la cinturita era cinturita de avispa y todos decíamos, esto también piensa por uno. Y al usarlo uno a diario, todos los días al final, en la noche cuando tú te quitas la ropa, tu cuerpo va cogiendo una forma interesante y se ve súper atractivo y súper bonito. Estas prendas estilizan el talle gracias a los tejidos de control ubicados a los lados del cuerpo y la espalda, que ayudan también a corregir la postura. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de tejidos. Hay algo interesante y es que son cero matapación, lo que buscas es que uno como mujer se sienta y se vea súper bonito con este tipo de prendas. Entonces vas a encontrar tejidos en combinación de texturas, es decir, combinando lo que es el negro con el gris, el negro con el dorado, que parece que fuera bordado a mano. O tono a tono, pero donde tú encuentras la mezcla de lo que es el brillo y el mate como una de las tendencias súper importantes para este final de año. Que hace muchos años existía algo que se llamaba combinación o que uno como mujer utilizaba o que nuestras mamás o las abuelas usaban o las enaguas, que era para evitar que se pegaran las faldas o las prendas muy pegadas al cuerpo. Eso ya no volvió a salir. Entonces nosotros sacamos como novedad una prenda de control que es una combinación perfecta, especial para usar vestidos, para evitar que se te peguen los talegos o toda esa cantidad de prendas que hay ahora que uno utiliza o en algodón o tejidas y que hay veces uno no se da cuenta, pero cuando se para por detrás queda todo pegado al cuerpo y uno dice, wow, sería chévere uno tener algo por dentro para que no se pegara y se viera la silueta mucho más atractiva y más linda. Con esta nueva tendencia es más fácil lucir una silueta ideal, porque estas prendas son imperceptibles bajo la ropa. Y ahora en la revista pasamos a la página de Sexo con Sentido, porque usualmente hablamos de la disfunción sexual de los hombres. Sin embargo, es muy importante saber que las mujeres también pueden padecer de impotencia sexual. Digamos que ese tema se lo hemos acuñado siempre a los hombres, pero en las mujeres se le conoce como vaginismo o también comúnmente llamado el matrimonio no consumado. Enseguida escucharán en nuestra página de Sexo con Sentido sobre los síntomas y tratamientos. El vaginismo básicamente es una disfunción que día tras día viene apareciendo más en la consulta. Es un motivo bastante frecuente y consiste básicamente en el espasmo que ocurre en la parte externa de la vagina, en el tercio inferior, que impide las relaciones sexuales. Y es lo que se conoce normalmente como matrimonios no consumados. Y tiene que ver algunas veces con factores no solamente orgánicos, sino también con factores psicológicos y con los tabúes, los miedos y la forma de educación que han recibido esas pacientes. Y eso puede ocurrirles desde siempre, es decir, que nunca hayan podido tener una relación sexual o de algún momento de su vida, producto de algún problema psicológico, de algún abuso, de algún trauma o de algunas enfermedades, empiezan a tener el dolor y ese dolor las lleva a que se produzca el espasmo de la vagina. Pero como síntoma sentinela o primordial, diríamos que es la imposibilidad para poder tener relaciones sexuales. En términos de sexualidad se llama dispareuria, ¿vale? No es como tanto un dolor, sino es una imposibilidad para tener una respuesta sexual positiva. Es decir, esas pacientes logran tener una estimulación, logran tener una excitación, pero a la hora de hacer la penetración como tal no logran hacerla porque la vagina hace un espasmo que imposibilita que haya una penetración. Al hacer ese espasmo y por la presión que hace la pareja, se presenta algo de dolor, pero el dolor no es un síntoma característico que se presente durante toda la fase, sino simplemente es la imposibilidad para poder tener las relaciones sexuales. El paciente tiene dificultad para entregarse a las relaciones sexuales o ha habido un antecedente de dolor que le llevó a evitar la relación y eso tiene que manejarse integralmente de dos factores o de dos formas. Nosotros tratamos de disminuir un poco los factores que la llevaron a eso y lo que utilizamos hoy en día, que es lo que mejor resultado da, se llama la desensibilización en vivo, es decir, utilizar dilatadores, unos aparatos especiales que hay para mostrarle a la mujer que esa dilatación se puede dar sin que haya daño, sin que haya temor, previo a haberle mostrado un poco el reconocimiento genital que tienen las pacientes. Es muy frecuente que los pacientes con vaginismo nunca hayan explorado su zona vaginal. Entonces no conocen, se oye hablar de la vagina, pero nunca han explorado la vagina. Entonces lo primero que hacemos es llevar a esas pacientes a que se exploren la vagina. Después de que se reconocen a sí mismas como un órgano sexual, como un órgano con diferentes estructuras, procedemos a hacer una desensibilización a través de esos dilatadores, que simplemente son dilatadores que progresivamente van aumentando de tamaño y que progresivamente le van mostrando que no produce daño ni dolor a la hora de tener las relaciones. Bueno, y como ahora es costumbre, en nuestro programa ustedes a través de nuestras redes sociales podrán encontrar el tema curioso del día. Hoy encontrarán inventos ideados para niños que en realidad resultan siendo muy útiles para ustedes los padres de familia. Por ejemplo, para las mamás modernas y con prisa van a encontrar la versión monopatín del cochecito para los niños. Es como si fueran montando en tabla, impulsando el coche para ir más rápido. Bueno, y si quieren saber más sobre este dato curioso y sobre los últimos que les hemos estado brindando en estos días, lo pueden hacer ingresando a nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como La Revista CMI. También nos pueden escribir y empezar a seguirnos, si aún no lo hacen, en Twitter e Instagram, que nos encuentran como Arroba La Revista CMI. Bueno, y ahora nos encontramos al final de nuestro programa con José Solís, que nos vino a poner románticos aquí en La Revista, en la parte final. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Para todos aquellos que están despechados ahora mismo, ¿no, Beatriz? Sí. De pronto. O romanticones. O romanticones también. No tanto de cortada vena, como dice él, pero sí ponerle como un poquito de amor a la vida. José Solís, bienvenido a La Revista. Un hombre multifacético, Beatriz. No solo es odontólogo de profesión y además lo ejerce. Lo has dejado a un lado un poco, me imagino que por el tema de la música, pero también estudiaste actuación. Eres artista en pintura, lolio. ¿Qué más haces? Bueno, principalmente eso, ¿no? Hace mucho tiempo hice unos temas, unas canciones. Sonaron muy bien. Terminé mi carrera y ahí es cuando decido, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, decido seguir mi carrera para hoy día poder apoyar esto, que es la música, que es mi pasión definitivamente. Y a eso te estás dedicando. Te has dedicado al tema como de la balada y al género popular. Bueno. ¿Por qué te gusta tanto, digamos, el romance? Venimos de esa época de los, qué te digo yo, 70, que era pura balada, puro romanticismo, ¿no? Y eso es precisamente lo que he querido coger de esas baladas y poderlas meter en esto que es música popular, un poco más sentida. Y ahora, en el 2014, pues, lanzaste este álbum que se llama Atrévete, en donde tienes 30 temas, pero de otros cantantes interpretados por, estos temas interpretados por ti. Y ahora estás preparando un nuevo álbum que va a salir en los próximos días. Cuéntanos de ese nuevo álbum, ¿qué va a tener? Bueno, precisamente sí, estamos trabajando sobre ello, con muy buenos compositores, entre ellos, bueno, reconocidos, mogollón, bueno, cualquier cantidad de compositores colombianos que son muy buenos, definitivamente. Yo creo que por ahí unos más o menos unos 20 días, 15 o 20 días ya tenemos el nuevo álbum de José Solís, para todos, lógicamente, porque pues es un álbum que es más o menos por el mismo rumbo, sentidito, un popular más sentido, como dices tú, no para cortarse las venas, sino realmente para amar. Bueno, pues aquí vienen entonces 30 canciones de conocidos intérpretes de la música, balada popular, y esto. ¿Qué tal si escuchamos tu voz? Claro que sí. Con una de estas canciones. ¿Amarte es un castigo de Rudy Pérez, de pronto? Claro que sí. Sí. Amarte es un castigo, que tortura y que me mata, me haces tanta falta, como el aire que respiro. Bravo. ¿Y habrá composiciones tuyas en el próximo álbum que está por salir? Bueno, sí he hecho unas cuantas composiciones, pero estoy pensando sí incluir aquí dentro de este álbum al menos unos dos temas, unas composiciones muy interesantes, muy buenas, muy sentidas, vuelvo y digo, nacen de adentro, definitivamente. Bueno, para todos aquellos que quieran conocer más de José Solís, me imagino que ya tienen redes sociales para que estén pendientes de ese lanzamiento. Claro que sí, www.josesolís.co, www.josesolís.co, ahí encuentran mis datos, redes sociales, videos, canciones, pueden descargarlas, en fin, todo eso. Y si quieren adquirir el álbum, pues está por toda la red, por todo el internet, Amazon, iTunes, en fin, cualquier cantidad, todos los servidores allí encuentran mi álbum, a nivel mundial lo pueden conseguir. Bueno, pero yo no me quiero esperar a que el álbum ya esté listo y salga y yo lo tenga en mis manos y quisiera que nos dieras un adelantico de ese álbum aquí en la revista. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro que sí. Que no regales media cancioncita por lo menos. Claro que sí. Hay un tema que creo que va a ser el objetivo y titula ¿Qué hay del otro? ¿Qué hay del otro? ¿Qué estaba tan libre? No me digas que has fracasado. Lo siento, realmente lo siento. Hoy creo que la vida sin duda ha sido justa. No, yo me quedé con ganas de escuchar más. Yo buscando quien regara un corazón Quien con besos ayudara a florecer En tus ojos saqué el brillo del amor Fue algo lindo, en tu sonrisa me engañó Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Ay, el amor Cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Ay, el amor Cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Ay, el amor Cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan o lo humillan No le importa el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Se te olvida que son pocas Pa' que viva el corazón Sí, ese tema va a ser un éxito definitivamente Muy interesante el tema Lo vamos a esperar entonces, José Solís Cómo no, y por aquí te esperamos cuando lo tengas Con todas estas canciones de despecho, de amor, de desamor Que tanto nos gusta a todos los colombianos Muchos éxitos en esa carrera También como don Tolo Que sigas pintando Como artista Toda tu faceta de artista integral Gracias por haber estado en la revista A ti, Beatriz Muchísimas gracias Un placer Y a ustedes también Muchísimas gracias por su compañía Recuerden que estamos de lunes a viernes A la una de la tarde Con nuevos capítulos En esta nueva temporada de la revista Repeticiones a las 6 y 30 de la mañana Y recuerden que si se perdieron Cualquier programa de la revista Pueden encontrar todos nuestros capítulos En la página web www.cmitelevisión.com.co O también lo encuentran en nuestro canal de YouTube Que nos buscan como la revista CMI Un abrazo para todos Y muchísimas gracias por su sintonía Chao Beso para todos Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, 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 chao CC por Antarctica Films Argentina